¿Qué crees que necesitas que no tiene ahorita en este pueblo? Aquí, ay Dios, viera que ahorita uno aquí más necesita, tanta necesitaba uno beso. Aquí le cuesta cómo va, no se hagan ni trabajos. No se hagan ni trabajos, viera que ahorita por este tiempo uno de junio. Para todos estos meses uno empieza a sufrir calamidades va de que como los hombres se atienden a sus trabajos de los guatales, uno le cuesta hasta su azúcar, su jabón, todo va a desea porque como uno no puede ir a ganar, y no hay a donde ir a ganar, uno ahora hasta los trabajos está en la escasea. Ay, 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 sí. Los guatales se atienden y ya no consiguen donde ir a ganar tampoco. ¿Cuántos cristianos viven aquí? Aquí hay como unos 15 15 no más ¿Cansada? ¿Te sueño?